Filadelfia es la mayor ciudad del estado de Pensilvania. Tiene una población de un millón 526 mil habitantes. Es un centro histórico, cultural y artístico y de la misma forma un importante puerto industrial sobre el río Delaware que se extiende hasta el océano Atlántico. Fue fundada en 1682 y durante el siglo XVIII la ciudad más poblada de las trece colonias y la tercera ciudad más poblada del imperio británico antes de convertirse provisionalmente en la capital de los Estados Unidos. Luego cedió su estatus de capital a Washington DC. El nombre de la ciudad fue elegido por William Penn y significa ciudad del amor fraternal. Él deseaba que fuese un refugio de tolerancia religiosa. En 1776 el congreso continental de las trece colonias se reunió en Filadelfia y el 4 de julio de ese año declaró la independencia de Gran Bretaña.